Es muy difícil Para ti y para mi El poder olvidar Y lo que tanto se ha amado El que apartó las manos El cielo y la tierra Y no ocultamos más Y apenas tienes pocos años Súpera el doble en tu calendario Y soy culpable de que tú Me estés amando Ay, amándome Amándome Que tan, que tan, que tan Que pudieras volver A través de las piernas Igual, igual, igual Que pudieras volver A través de las piernas A través de las ropas Dos ideas Que en la parroca Tengo un beso Que el tiempo estalla Dos almas que se confunden Esas son Calma en mi alma Y dan un beso Y me devuelva la calma Y yo Yo no soy marinero Y en el antepulco Y yo no soy desazada Y yo no soy desazada Que me gana fue la comba Y de embaraz Y yo Voy a adorarte Aunque el que rollo duro Y ella Y tiene un menerito Que me tiene loco Me tiras Y me jala Me lleva la luna Me suelta y ya para Y me traza Y me encanta Ha ido de una página Ella dice con fe Y no me importan tus años Remedando mi acento Me dice te amo Tú eres la verdad No lo duerme Y se lo haría bien Y hasta la desembocadura Cuando el sol la pasó a la luna Y al infinito En el llegar Y al infinito Ay, amando, amando Ven, te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tú te guardes el coche Te subes al pipe A limpiarte la araña Igual, igual, igual Y al cura no enseñé Mamá, pues ya besé Que tú me haré salvar Si dijo Ricardo Arjona Jesús, ventran ese chayo Y si me ven entrando a una Es que yo Con mi jato y al besar Por enterar Por enterar Yo, yo no soy marinero Me llegan al puerto Besan y se va Ay, yo Y yo no soy de esas salas Que me llegan a la playa Compa y vengan Ay, yo Voy a adorar Duro, 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 duro Y me entraba Y me encanta Me vivo arrollando Mi querida Alcantaza Marilas Padre Nilson José el Coronel Le saludo a mi primo Nilson Que vamos con todo En el nombre de Dios Que cuente con mi apoyo Que yo le canto Ay, yo Muchas gracias Royano, gracias Muchísimas gracias